La Salsa La Salsa La Salsa La Salsa La Salsa Que aquí traigo yo Ritmo Que del Solar llegó El Sonero Repica su tambo Y la Salsa Ya llegó, te invito a bailar Que vengan los rumberos a gozar con esta salsa Que repiquen bien los cueros que la salsa es la que manda Que vengan los rumberos a gozar con esta salsa Que repiquen bien los cueros que la salsa es la que manda La salsa soy yo, te invito a gozar Rumbero bueno, rumbero malo, entre la clave porque la salsa soy yo La salsa soy yo, te invito a gozar Para sonar muy bien los cueros hay que tener ritmo y sabor La salsa soy yo, te invito a gozar Mire, 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 que es lo que traigo Salsa y control La salsa soy yo, te invito a gozar Salsa al bailador es lo que tengo con mi tango Decían que no llegaba, pues aquí llegó Llegó la salsa de Venezuela, Colombia, Puerto Rico Ahí nomás Y no te olvides de Cuba, es la cosa Vuela la clave, se pica el rombo Salsa de barrio, salsa de barrio, que es lo que traigo Salsa de esquina, salsa y sabor Que venga Rumbero, la salsa llego Si tú quieres bailar conmigo, bien pegadito, echa por un rincón Vuela la clave, repica el rombo Yo te canto, un buen bolero, una guaracha, también un sol Que venga Rumbero, la salsa llego Y como dijo Benny, elige tú Que canto yo ¡Esta cosa! Oye Simón Este es Tremendo Bacilón La salsa soy yo Mi propuesta pa'l bailador La salsa soy yo Quim para quim para quim para quim para quim para quim para quim tango Oye Jonsi Es la cosa mi pana Esta es Tremendo Bacilón Esta es Tremendo Bacilón Nunca pa'l bailador Nunca pa'l bailador La salsa soy yo ¡Ay chao! La salsa dijo A la salsa La salsa La salsa La salsa La salsa Gracias.